Poco después de las 4.30 de la mañana, se reportó el deceso de un hombre quien falleció en una gasolinera que se encuentra en la entrada de la Colonia Saltillo 2000, en donde se vivió una gran movilización por parte de los cuerpos de emergencia. El deceso se reportó justo en la gasolinera localizada en el cruce de García Villarreal y la lateral del periférico Luis Echeverría, y fue confirmado por paramédicos de bomberos, quienes recibieron el reporte de una persona inconsciente a bordo de un vehículo Chevrolet Nova. Según las primeras diligencias, el oxiso intentó llegar a la gasolinera para pedir ayuda a los encargados, pero antes de poder estacionarse, un infarto le quitó la vida quedando dentro del vehículo, por lo que se dieron cita en elementos de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento del deceso, para trasladar el cuerpo al servicio médico forense, esto para corroborar que el deceso se haya debido a causas naturales. Para RSG informó Christopher Banegas. Gracias. 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 Gracias.